Música Bueno Rata, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a ir a un evento solidario ¿En serio? Sí, a darle un poco de dignidad a la sección, toma ¿Me estás pagando? Daniel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nos gustan los Stones Nos gusta un poquitito la joda, a mí también Te gusta tu mujer, a mí también, me gusta A mí me gusta la tuya también Te hago el cambio, pero ya Che, lo último para terminar, el pasito que le diste a el sábato Tengo un pasito mejor, ¿no le querés darle esto? Lo dejas no caos Lo dejas afuera No uso Gracias, Daniel ¿A dónde mojo? ¿Acá? Hay que dejarla un rato, la brocha, no pinte nunca ¿Vos sabés cómo se hace esto o no? Mi puta idea Ojo que se abre un porvenir, un nuevo oficio Yo voy a mejorar un poco el trabajo de Osvaldo que lo hace más o menos, viste Te voy a emprolijar Ahí pinté yo, normal No le pinté los pies a los nenes Che, no me hace la gama y no venís a pintar mi casa, Dania No, bueno, depende de qué brocha estemos hablando Bueno, vamos a ver si hoy podemos hacer un pequeño aporte a la medicina Y lo de pequeño no lo digo por vos ¿Por qué? Dejame a mí Juan Manuel, ¿qué tal? Acá Andy A la derecha, como siempre Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte sobre el uso medicinal de la marihuana Y si te lo han recomendado también en alguno de tus procesos A mí realmente el que me recomendó el uso medicinal de la marihuana no fue un médico No, a mí tampoco Ocurrió hace más de 50 años ya Bueno, por si te hace falta te traje un perrito de mi cosecha Que estamos en época de cosecha en Argentina Muchas gracias Es fresquito, todavía no está seco del todo, pero sí te sirve Muchas gracias Bueno, Juan Manuel, mil gracias ¿Hace dos años que no fuimos? ¿Cómo te pido un beso nada más? ¿Tres besos míos por uno de él? No, 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 sin cuenta de él que lo sigo hace 35 años Es más alto, ¿eh? No, vos sos mi niño Es el poder de la poesía ¿Qué hice para estar acá, Flor? Esto es humano, ¿te parece normal? Parece una lata de sardina ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que operar para salir de esto Mirá, Catefone, tu cirujano, a ver si me cambia la vida Pablo, querido Bueno, al fin, la primera nota que puedo hacer Esto es peor que el corralito de la Rúa O sea, en Batán están más... ¿Hay algo peor que eso? Están más cómodos en Batán que acá Eso sí, eso sí, definitivamente ¿Qué hice mal para estar de este lado del corralito? ¿Qué tengo que hacer para ser como vos? No, Andy, no ¿Qué tengo que hacer yo para ser como vos? Vení, pasate, cambio urgenio Sacamos una noche, tomamos una cerveza Eso, 100% Hagamos eso A ver, ¿te dejo mi número? Dale, dale Hagamos eso Gracias a mi compañero Que has amigado con tanta gente Todavía no lo lograste con Mauro Es lo que te decía de los enemigos en común Yo tampoco, yo creo que tampoco voy a poder lograr una vez eso ¿Querés que vayamos los dos a buscar a Mauro y a tirarle onda? Es un notón, pero yo no sé si me animo No, no lo descarto Hecho, gracias Pablito Escuchame, ¿te puedo robar la cartera o algo? Que voy a estar más cómodo en Olmos o en Batán que en este nido de rata Sí, me parece que seguramente esté más cómodo Después te la devuelvo, después del juicio Dale, gracias No tengo ganas de llorar Las sardinas están más cómodas en la lata Que la gente acá de la pre No, no, el frío no lo siento Porque me están aprazando todo tipo de varones Están apoyaditas, no viene más a la tarde Para eso te paso el teléfono al rato Yo ya le dejé el mío a Pablito Te paso a vos el teléfono Esta, pero me la juego Porque yo tengo puesta en la camiseta Si no, nos das bola vos, Pablito Pedro, mirá quién te traje Ayul Toda la semana es un ciudadano destacado ¿Hoy quién toca, Rato? Un tal Pipi, me parece Pipi Sí, un Pipi Ahí está, Pipi Vente a la bocina Pipi, felicidades Gracias Me dijeron que tenías tatuado a tu mamá, a tu papá ¿Tenés a tu mujer también? En el pie Si te separás 3 o 4 veces como yo Vas a estar todo tatuado Sí, igual estoy todo tatuado Estoy todo tatuado Víctor Hugo, querido Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto verte Lo mismo digo, qué paradoja justo estamos acá con un tema sobre la injusticia mediática en un libro Y al lado tiene un futbolista que está todo lleno de medios Bueno, pero también a su manera tienen méritos ¿No es un triste reflejo de la realidad del lugar de la cultura, del lugar del fútbol? No, el fútbol también tiene un valor cultural muy grande Necesito que me digas algo un poco más comprometedor, más polémico Acá hablamos del porro, si te ocurre algún tema, como uruguayo Le fumaste un porro alguna vez, como uruguayo Pertenece a los misterios personales ¿Cómo te voy a decir? Eso quiere decir que sí Ya es, pero quiere decir que sí Pues si es que no, lo dicen tranquilo Me pedís que te dé algo que quede registrado, por lo menos eso Ahí está Algo no definitivo ¿Algo? Sí, por supuesto, sí, lo he pescado muchas veces Desde que van a las 11 de la noche, para mí, ha sido muy bueno Y ahora están muy bien también con Petinato Está todo muy bien Esto sí, por ahí lo ponen en el aire Lo pego